Ahora recuerdo el 29 de febrero de 1984 cuando nos reunimos en el Hotel de México para fundar la jornada. Y me invade una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Me pregunto si un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno ha perdido para siempre. Rescribimos todos los días la historia como rescribimos todos los días la jornada. Felicidades.